Las prendas invernales que fueron donadas por la población de Mixquiawala en el partido con causa ya fueron entregadas. El pasado fin de semana, con la participación de los exjugadores profesionales Andrés Chitiba, Jaime Correa, Víctor Ruiz y Raúl Martínez, más un equipo local, se lograron juntar 492 prendas. El doctor José Ramón Amíba Galvez, presidente municipal de Mixquiawala, giró la indicación de tomar en cuenta a delegados y delegadas para la repartición a personas vulnerables. La población agradeció el gesto y de manera ordenada recibió cada una de las donaciones que se hicieron. La entrega fue coordinada por la maestra Susana Granados Escalante, síndico municipal, en colaboración con el DIF y diversos directores de área de la Administración Municipal 2020-2024. Oscar Reséndiz, para Mezquital al Día. Oscar Reséndiz, para Mezquital al Día. José Ramón Amíba Galvez, de hecho, es una privada juga constituye el Ihrer